... ¡Gracias! Mira esos coches, si es como se corre Corre su auto en la Fórmula 1 Eso no es correr, eso es volar Corre para nada lo que pasó el dios Eso no es correr, eso es volar Deja ya de machacar al dios Quizá frustres a nuestro dios Don Yuhide Pero no podéis alcanzarlo Yuhide debe contaros la historia de su grandeza Todo lo que debió sufrir para ser recordado Mira ese albers que camina por ahí ¿Qué haces? No seas así Es el ocaso acabó con su carrera Con la carrera de Don Yuhide Yuhide debe contaros La historia de su grandeza Todo lo que debió sufrir Para ser recordado ¿Qué haces albers? ¿Qué haces albers? ¿Qué estás haciendo? Manipulando en el infos sobre el dios de verdad ¿Qué haces albers? ¿Qué haces albers? Yuhide debe contarnos la historia de su grandeza Lo que debió sufrir para ser recordado Mira esos coches, si es como se corre Eso no es correr, eso no es volar Correr para nada lo que pasó el dios